Simplemente la grabación de traicionera, quien busquera Esta noche la música que tú has hecho éxito, hoy te la presentamos por parte de Sonido Fascinación y próximamente a través de los escenarios del Salón Jardín, vamos a bailarlo El Escano, desde Colombia Traicionera y embustera Díselo así Próxima vez el Salón Jardín, sí señor Oye lo Colombia Colombia Vaya dedicado, pesea para mis aigaos, cuando estoy triste solo pienso en ti Mi corazón se alegra de tanta alegría que quisiera correr y no morir, estar siempre junto a ti Adriano de parte del gato Te graduaste en el arte de ser infiel, no entiendes el amor Corazón, tu corazón se alegra de tanta alegría que quisiera ser infiel, no entiendes el amor Eres una bandida traicionera, eres una bandida embustera, eres una bandida embustera, eres una bandida traicionera, se alegra de tanta alegría que quisiera ser infiel, no entiendes el amor Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea Llega la bandida traicionera, esta tarde, esta noche, vaya para la gente de San Pedrito de Chelula, sí señor Allá Siempre Dinastía Siempre Dinastía Perea Sí señor Sí señor Sí señor que también, el pobre ha de creer, que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará, y triste será su final Échame ese tres por atrás chamaco, échame ese tres por atrás De las sábanas haciéndole el amor, diciéndole palabras que ya escuché ¿Cómo se llama? Curándole amor, y haciendo lo que yo Sabu ya te lo mandé Ya te mandé como cuarenta saludos, para el ingeniero del Salón Jardín Para mí yo sabuesto amor, es traición, hoy soy yo El tonto que creyó Dale solito el tres Desde el peñón de los baños, la Dinastía Perea Díselo bonito, díselo bonito, díselo bonito, díselo bonito Sí señor Próximamente en Salón Jardín El pobre ha de creer, que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará, y triste será su final Ahora, ahora, te imagino entre las... Este va a mi bendición de San Pedro O buenas cosas, para el maizorro Para el maizorro La gente está en la canadina Que ya nos acompaña Báilen lositos Báilen lositos Porque tú, de todas eres la peor mujer Te grabaste en el arte de ser infiel Entiendes el amor, tu corazón Están bien que atrevesados de México Eso para ustedes, oíselo Eres una bandida traicionera Eres una bandida embustera Eres una bandida mentirosa Eres una bandida caprichosa Pues tu amor es traición, es dolor y soy yo Siempre buena música Salón Jardín hoy Fue tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón por el suelo quedó Me importa Tarde o temprano las pagas Malvada abusaste de mí Ya pronto te tocará Esto se empieza con el sabroso Mi amor yo te daba Yo te vi mi vida Una vez más en casa Salón Jardín Por tu voluntad Oye que sabor Siempre Yaigo Camel El Ñongas Para el Maizor Regalada Santa Catarina Mis domas aijados Siempre Que bonito tres